Una persona muerta y tres más heridas es el saldo de una riña en cárcel de Girón, Santander. El hecho ocurrió de acuerdo con las primeras versiones. El enfrentamiento se habría presentado por una disputa entre los internos por las rentas de los estupefacientes al interior del penal. Otros tres internos que participaron en la pelea que se produjo en el pabellón 9 resultaron heridos. Sin embargo, estos sujetos recibieron atención médica a tiempo y en la actualidad se encuentran en recuperación. Hasta el momento el impec no se ha pronunciado sobre este suceso que cobró la vida de una persona al interior de la cárcel de Girón. El pasado 3 de febrero el presidente de la República, Iván Duque, entregó las obras del Centro Penitenciario de Mediana y Máxima Seguridad de Girón, Santander. Este esfuerzo se une al propósito de nuestro gobierno de reducir el hacinamiento. Hemos tomado varias medidas y gracias a estas medidas adoptadas tenemos hoy la más baja tasa de hacinamiento de la última década en nuestro país, señaló el presidente Iván Duque. Desde el año pasado y con la llegada de la pandemia de COVID-19 al país, las problemáticas de las cárceles de Colombia, entre esas el hacinamiento, fueron más notorias. Por eso, en octubre del 2020, las autoridades nacionales, departamentales y municipales se reunieron para buscar soluciones. En su momento se habló de la ampliación de diferentes cárceles del departamento como la del Socorro, así como el acompañamiento en la elaboración de los diseños y la estructuración de la nueva cárcel del Distrito Especial de Barranca Bermeja. Además, durante el 2020 se estuvo trabajando en la restauración del sistema sanitario, mantenimiento, desinfección y mejoramiento de infraestructura de la cárcel de Girón, que ahora cuenta con una ampliación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.